Ahora que crujen las patas de la mesedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire, que te he secado aquí la piel mi amor Soy de la calle, donde te lo encontraste a él, no me compare Baje a la tierra en un brincel por ti, perdona vos Que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor, que no seas clave Yo soy tu alma, tú eres mi aire Yo soy tu alma, tú eres mi aire Yo quiero ser tu cuerpo, te he secado Yo soy tu cuerpo, te he secado Yo soy tu alma, tú eres mi aire Yo quiero ser tu fuerte, yo soy tu cuerpo Mami, ¿tú te fijarías en un guardaespaldas? Hija, el oficio de una persona no define su valía. Puede ser carpintero, aviador, mecánico o guardaespaldas. Lo que más importa es su calidad humana. Pero, ¿entonces eso quiere decir que tú sí te enamorarías de tu guardaespaldas? ¿A mí qué? Yo soy una mujer casada. Sí, mamá, yo sé, pero quiero saber, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas de eso? Si quieres saber mi opinión, te diré que las diferencias sociales siempre pesan. Pero el amor todo lo puede. Mami, si el amor todo lo puede. O sea, ¿cómo? No entiendo por qué tú no te casaste con tu primer novio, ¿te acuerdas? Y que me dijiste que querías tanto, pero... pero era pobre. Ya te he dicho que tu abuelo lo detestaba. En fin, es una larga historia que algún día te contaré. Ahora, ya, métete a la cama y descansa, ¿sí? Venga. Ya sé, te dio un desastre. A ver, mira. Ahí estás. Muy bien. A dormir, mi reina. Mami. Dime. No te vayas todavía. Quédate un ratito más. Sí, sí. A ver, hazme un lugarcito. Ajá. 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 Por favor, entiéndeme, mujer, entiéndeme. ¿No podía negarle un favor así a Salcero? Además, yo aquí estoy cumpliendo órdenes. No podía contradecir las órdenes del señor Breeze, por favor. ¡Suéltame, no me toques! No me gusta nada tu trabajo. Tú nunca tienes tiempo para mí. Siempre sucede algo. Siempre sucede algo que tienes que fastidiarlo todo. Son cosas que pasan en el oficio, ¿no? Sí, fue la enfermedad de la mamá del tal Salcero. Y mañana, Dios sabe qué. Y yo qué, chiflante en la loma, ¿no? A ver, hasta me toca irme en taxi hoy. Estoy harta, José Ángel. ¡Harta, harta, harta! No me pidas que te entienda. Porque a mí, ¿quién me entiende? A ver, ¿quién me entiende? Yo... No, estoy gastando saliva en balde. Es que mejor me voy para la casa. No, no, espérate. ¡No, déjame! No, pero por favor. ¿Por favor qué? Por favor, entiéndeme. Entiéndeme, entiéndeme, entiéndeme. Entiéndeme. Pero Aníbal, ya me voy. Otro día platicamos. ¿Pero qué pasa, Cristina? ¿No ibas a salir con tu esposo? Sí, pero pues será otro día porque resulta que... que tiene que cubrir a Salcero porque... no sé, ese hombre tuvo que ir al hospital porque su mamá se puso muy mal. ¿Cuánto lo siento? No, pues yo lo siento más. Porque todos mis planes... todos mis planes que tenía se fueron derechito a la basura. No voy a dejar que te vayas en ese estado. Por favor, siéntate. Siéntate, por favor. Necesitas tranquilizarte un poco. Creo que una copita de licor te va a caer muy bien. Y yo personalmente te la voy a traer. Ay, muchas gracias. Estaba de la noche y nosotros aquí jugando a la hoca. Pues yo ya estoy acostumbrada porque... ¿sabes? Con Leonardo nunca salía de noche. ¿No? Bueno... Mira, cuando éramos novios... todos los fines de semana íbamos a bailar salsa. Pero nada más nos casábamos y todo cambió. Entonces, ¿te gusta el baile? ¿Qué? ¿Bailar salsa? No. Bailar salsa era mi debilidad. ¿De verdad? Sí, me encanta. Pues ya allá en el pueblo todos los sábados iba con mis amigas. Salíamos a dar la vuelta al Zócalo... Ay, qué padre. ...o al cine... o alguna tardada que organizaban. Ay, era reto divertido. Pero aquí mi única amiga aparte de ti es Polita. Ay, Polita, la chica con la que salió esta noche, mi hermana. Esa. ¿Por qué no te invitaron? Ay, no te preocupes. Ya verás que poco a poco te irás haciendo de amigas. Pues eso espero. ¿Sabes qué podemos hacer uno de estos días? ¿Qué? Decirle a mi mamá que se quede a cuidar a Guillo. Y nosotros salimos a dar la vuelta. No, no, no. Me da pena con Cristina. ¿Cómo crees? Ay, sí. Nosotras de parranderas allá. Y ella siendo la niñera de mi hijo. No, no, no es justo. Ay, si estuviera tu mamá sería muy distinto, ¿verdad? Bueno, es que... ...qué mejor que a Guillo lo cuidara a su abuelita, ¿no? Es que las abuelitas son muy especiales. Si vieras la mía, ¿cómo se desvive por mí? Eh... Sí. Ay, Liliana. No, perdóname. Es que esa... No puedo seguir callando esto. Eh... Yo... ...ya se lo conté a tu mamá. Pero tú también debes de saberlo. Pues, ¿qué pasó? Ay, Liliana. Mi mamá no está muerta. La verdad... ...está saborcito este vino. No, no es vino. Es un licor de naranja. Te va a caer muy bien, Cristina. Ay... Pues, salud. ¿Salud? No más me lo acabo y me voy, ¿eh? Mmm. Por mí puedes quedarte hasta que te tranquilices por completo. Ya es un poco tarde. Yo no quiero ser encajosa, don Aníbal. ¿Por qué no atienden esa puerta? Si quieren, yo voy a abrir. No, 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 por favor, déjalo. Claro. Yo voy, yo voy, no te preocupes. Ay. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién diablos es? Paula. ¿Me invitas a pasar? ¡No del aire! Lo que no entiendo es por qué Francisco asegura que... ...que tu mamá falleció hace muchos años. Lo que pasa es que... ...es que él ya se fue de la casa y mi hermano nunca se le perdonó. Para él es... ...menos doloroso darla por muerta... ...que aceptar que nos abandonó... ...para irse a vivir con otro hombre. ¿Qué triste? No te imaginas. Pero... ¿Y tú hablas con tu mamá? ¿La ves seguido? Sí, sí, sí. Yo la... Yo la quiero mucho, aunque... ...nuestra relación es un poco rara. ¿Por qué? ¿Por qué ya dejó la casa hace 20 años. ¿Sabes que ni siquiera sé dónde vive? Y cada vez que nos vemos... ...visita en un parque o en una cafetería... ...todo en mi mamá es un misterio. Con decirte que ni siquiera... ...me ha dicho cómo se llama el hombre con quien vive. Después de tantos años de convivencia... ...¿pensabas que no sabía en dónde vivías? Paula, no me hagas esto. Tú no puedes estar aquí. ¡Claro que sí! Vine a terminar con ese absurdo pacto de silencio... ...que me está consumiendo la vida. ¡Cállate, cállate, por favor! ¡Baja la voz! No entiendo cómo te dejaron pasarlos en seguridad. No hubo ningún problema. Les dije que era amiga de la familia... ...que venía de lejos para hablar contigo... ...y me creyeron. Porque la verdad abre puertas. Deja de gritar, por favor, Paula. Si a ti nada te importa... ...a mí menos. Paula, ¿qué estás haciendo aquí? Yo te pregunto lo mismo. ¿Qué estás haciendo en esta casa? Pues vine a buscar a mi marido y... ...y mira la sorpresa que me llevé. A ver, ¿por qué nunca me dijiste que don Aníbal... ...era el papá de la señora Victoria? Linda, vete al departamento, por favor. Mañana vamos a hablar. Ven, vente, vámonos. No. Yo de aquí... ...no me muevo. No, Crite. Vas a despertar a mi hija. Eso es lo que quiero. Es más, quiero despertar a toda la familia... ...para que sepan quién soy yo. Pero si eso de los celos parece epidemia. La mujer de Arriaga ya contagió a tu marido. Es que es tan desgastante, Tomasina. Me dan ganas de ir a la camioneta, sacar la llanta ponchada... ...ponerla sobre la cama para mostrarle que no miento. No te alteres, no te alteres. Tienes razón. Vamos a hablar de cosas más amables. Estuve platicando con Niki. Fue una charla amena. Sin fricciones. Estuve haciendo cada pregunta. No sé de qué manera se enteró que Francisco Guzmán es casado. Ah, ya te lo dijo. Sí. ¿Sabes qué me preguntó? ¿Qué cosa? Que si yo me enamoraría de mi guardaespaldas. ¿Y tú qué le contestaste? La verdad... ...que yo soy una mujer casada... ...que en mi opinión las diferencias sociales siempre pesan. Pero que la moto no puede. A ver, Victoria. Si tú fueras soltera y conocieras a Arriaga... ...no te darías una oportunidad con él. Ay, Tomasina. Esa pregunta es un disparate. Ay. Partiendo de que no soy una mujer libre... ...no me cabe ni la más remota posibilidad imaginarlo. Además... ...yo quiero a Nelson. Le he sido fiel todos estos años de casados... ...y lo seguiré siendo hasta el final. Sí, sí. Tú te has esforzado en hacer feliz a tu marido. Yo he sido testigo de eso. Pero... ...también sé que no lo amas como amaste a Carlos. Tu primer amor... Ay, Tomasina. Por favor. Ya sé que no te gusta tocar ese tema. Pero las dos sabemos que el tuyo fue un matrimonio... ...arreglado por tu padre. Y tú, para no violentarlo, pues aceptaste. Tomasina. Yo acepté mi destino... ...y estoy conforme con él. A mi modo, soy feliz. Vivo mi presente. Y mi presente se llama Nelson Brice. Te repito. Cuando nos casamos... ...hicimos una promesa de fidelidad... ...y voy a cumplirla. Además, estoy segura... ...de que Arriaga... ...piensa de la misma manera que yo. Pero para él... ...su presente es Cristina. Todos en esta casa... ...van a conocer a Paula Trejo. La mujer que renunció a una vida... ...para consagrarse a ti. Vete antes de que se me acote la paciencia. Sí. Hazle caso a don Aníbal. Vámonos. ¡Vámonos! ¡No! Yo no me voy. Esto es un absurdo. No estás pensando con la cabeza. No puedes. Puede que don Aníbal tenga razón. ¿Cómo puedes decir eso? Si tú fuiste quien me dio la idea de enfrentar. Fuiste tú. Sí, sí, pero... ...pero eso fue... ...antes de saber que usted era el papá de la señora Victoria. Cristina. Buenas noches, señor. ¿Qué pasó, mujer? ¿Y el caso que te pedí? ¿Y qué haces aquí? Lo cancelé. ¿Pero cómo que lo cancelaste? Buenas noches. ¿Buenas noches? ¿Es tu esposa? Sí, sí. José Ángel. Ella es Paula, la vecina de la que te he hablado tanto. Ah. Mucho gusto, señora. José Ángel Ardiaga, para servirle. Igualmente. Oiga. ¿Qué hace usted aquí? Le aseguro... ...que tengo una muy buena razón... ...para haber venido a esta casa. Voy a decir la verdad. ¿Le guste a quien le guste? Buenas noches. Señora Victoria. ¿Se puede saber por qué discuten? Yo se lo puedo decir. Disculpe. ¿Y usted quién es? ¿Qué pasa? ¿Interrumpo algo? Buenas noches. Soy Paula. Señora Victoria. Ella es mi vecina. Lo que pasa es que como a José Ángel se le cebó la salida, pues yo le pedí que viniera por mí. Pues sí, mujer. No debiste haber molestado a la vecina y además cancelar el taxi. Pues... ¿Y por eso discutían? No, señora. Permítanme explicarle. Yo vine porque ya me cansé. La señora... La señora viene por otra razón, ¿eh? Mire, se cansó de esperarnos a José Ángel y a mí porque ella no se iba a acompañar y entonces yo le pedí a Chema. ¿A Chema? ¿Qué Chema? Pues... ¿Cómo que cuál? ¿Chema, mi alma? ¿Eh? Nuestro amigo, el gordo, el gordo, el gordo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo es desesperado? Ah, Chema. Sí, Chema, el gordo, el gordo tuerto. Sí. Sí. Que además es muy desesperado. Íbamos, íbamos a salir los cuatro. Sí. Ah. Ay, Arriaga, a propósito de eso. Ya me contó Nelson que tuvo que pedirle que cubriera salsero. Sí. Así es, señora. Sí. Todo se jorobó. Porque no pude salir con mi marido. ¿Eh? En verdad lo lamento, Cristina. Créanme. Ni siquiera ha llegado Guzmán para que él ocupe el lugar de Arriaga. Bueno, Paula, vámonos. Vámonos que las visitas tienen sueño. Y discúlpenos, ¿eh? Discúlpenos por andar molestando estas horas. Cristina, aquí la única que debe disculparse soy yo por haber arruinado sus planes. Pues sí, sí, ha de ser. ¿Nos vamos, Paula? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Paula. ¡Señora! ¡Señora Paula! ¡Señora, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Llévenla a la sala! ¡Yo voy por él! ¡Yo te acompaño! ¡Atíndala, atíndala, don Aníbal! ¡Atíndala! ¡Pobre vecina! Por el coraje y la nerviolera, os dio la azotón. ¿Y cómo la pasaste, Polita? ¿Te divertiste? Un chorro y dos montones. ¿Qué no se me ve en la cara? Yo estuve muy contento y gracias por la canción que me dedicaste. Se la cante con el alma, Dorito. Yo tengo que decirte algo. Algo de ti importante. ¿Pudieras? No creas que no me doy cuenta que como trabajamos en la misma casa, hay cosas que no se pueden. Y a lo mejor ahorita no debo decirte lo que tengo que decirte. Pero es que si no te lo digo voy a reventar. Pues ahí se va. ¡Qué Diosito me agarra, confesada! Ya no le des tantas fuerzas al asunto, Polita. Ven, ven. Ven, siéntate. Yo, yo hubiera querido que fueras tú a que hablara primero, pero... Pero también una tiene derecho a decir lo que siente y... Y la mera verdad, desde el primer día que te vi, el corazón me salta como un chapulín. Ay, si cuando estoy cerquita de ti, me agarra un cosquillo en el cuerpo que pa' que te cuento. Polita, entiendo lo que me estás diciendo. Y agradezco tus palabras. Eres una niña muy linda. Con un gran corazón. Pero... Yo solo te puedo ofrecer una... Una sincera amistad. ¿Por qué nomás una amistad? Si yo quiero ser tu novia. Polita, yo acabo de sufrir una decepción amorosa y no creo volver a enamorarme. Tiempo a tiempo, güerito. Si lo seguimos tratando igual y... Y cambias de opinión. No. No, eso no va a suceder. Estoy seguro de que muy pronto llegará un muchacho alegre y divertido como tú. Y se dará entre ustedes la relación que tú quieres y que yo... Lamentablemente no te puedo ofrecer. ¿De acuerdo? Pues será sereno. Pero... Como dicen en mi pueblo, el que por fía... mata a venado. Sirve el agua. ¿Quieres que lo lleve todo? Ay, no, no. No te preocupes. Yo me encargo. Tú ve a descansar. Oye, ¿tú crees que se desmayó de veras o que lo fingió para llamar la atención? Ay, Tomasina. Vecina. 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 ¿Qué... ¿Qué pasó? Ay, te... Te desmayaste. ¿Me desmayé? Sí, sí. ¿Estás bien? Hola. Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad, Paula? Te pido, te suplico, que no le digas nada a Victoria. Eso es todo lo que te preocupa. ¿Y yo? Preferirías verme muerta, ¿verdad? Ven acá. Un minutito, por favor. Voy a platicar con mi esposa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me lo vas a explicar ahora? No. Ahora no, José. ¿Cómo que no? No. Ahora. Después te he puesto. Ahora. Ahora. Qué bueno que... Ya recuperó el conocimiento. Mire, Paula, le traje un poco de agua con azúcar. Le hará bien. Muchas gracias. ¿Se siente mejor? Sí, gracias. Qué bueno. Creo que... que ya me voy. Es lo mejor. Que vaya a descansar a su casa. Sí. Victoria. Perdona la intromisión y... Gracias por todo. ¿Qué agradece? Las acompañamos a la salida. Ah, gracias. Vamos, vamos. Acompáñame, papi. Sí, sí. Por favor, mujer, en cuanto llegues al departamento me avisan, ¿eh? Sí, sí, está bien. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado, con cuidado. Paula. ¿Se le ofrece algo, señora? ¿Se le ofrece algo, señor? No, no, nada. Entonces, me voy a hacer mi rondín. Buenas noches. Adelante, arriera. Qué barbaridad. Esa pobre mujer se descompuso como si se le hubiera acabado el mundo. Imagínate. Solo porque la dejaron esperando en el coche. ¿Y qué problema con la esposa de Arriaga y sus celos? No, no le hagas caso. Cristina es una mujer de campo. Abierta, rústica. Que dice lo que siente sin ánimos de ofender a nadie. A mí me parece hasta simpática. Tal vez tenga razón, papá. Pero, ¿qué me dices de la amiga? Para desmayarse tuvo que haberse sentido muy mal. Claro, creo que le da importancia a cosas que no dan la pena, hija. Solo ella lo sabe. ¿No sabes lo feliz que estoy de tenerte en casa, papá? Yo también. Deberías de quedarte para siempre. ¿Ya quedó todo aclarado entre Nelson y tú? Sí, papá. No te preocupes. ¿Para qué fui a enfrentar a Aníbal si finalmente tú no me dejaste hablar? Perdóname, Paula, pero es que no era el momento. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Nunca. No, no digas eso. Mira, don Aníbal te quiere. Él me lo confesó. ¿Y tú le creíste? Seguro que sí. Me late que... que él a lo que le teme es a la reacción de su hija. ¿Por qué no te acercas más a... a la señora Victoria? Hace su amiga. Vas a ver que todo es más fácil así. Ahorita no tengo cabeza para pensar en nada. Lo único que sé es que... Aníbal no me va a perdonar lo que acabo de hacer. Ay, seguro que sí. Vas a ver que sí. No, Cristina. Yo lo conozco. Hay una gran diferencia entre los dos. Aníbal puede vivir sin mí. Pero... Pero... tú no puedes vivir sin él. No. No puedo. Pero... llegó el momento de cambiar. Voy a pensar más en mí. En mi familia. Y sobre todo... recomendar el amor de mi hijo. ¿Te das cuenta, Puchis? Por fin la suerte se puso de nuestro lado. Nelson está creyendo que su mujer lo engaña con Arriaga y la esposa y la esposa del ranchero Karateka está que trina por lo mismo. Lo importante es tener Arriaga el mayor tiempo posible en la mansión de Valvanera. No será nada difícil mientras yo siga con el cuento de que mi santa madre continúa moribunda en el hospital. pero ahora le tienes que contar exactamente con detalles cuál es el plan que tienes en mente para que Nelson Briss le pida el divorcio a su mujer. No comas ansias, Puchis. La noche es muy larga. Tenemos tantas cosas por hacer. Sé que no estás dormido. ¿Qué quieres? ¿Seguir peleando? No, no, al contrario. Tú sabes que yo no puedo dormir si estamos enojados. Fue un día difícil y en lo que a mí respeta quiero que me desculpas si fui agresiva o dije algo que te haya molestado. Lo mismo digo yo, Victoria. Nelson. Sí. Me abrazas. Sí. Señorita, soy la coordinadora de eventos de Cúpido Internacional. ¿Ya está lista la suite que reservé? Permítame, por favor, un momento. Sí, aquí está. Es la suite Emperadores. Aquí tiene las dos llaves magnéticas que solicitó. Qué amable. Voy a verificar que todo está en orden. Cualquier cosa que necesite, comuníquese al 03 con el concierge. Gracias. Estamos para servirle. Ojalá y la mamá de Salsero se cubra pronto para poder salir. Bueno, ya sabes lo que dicen. Cuando no hay noticias, son buenas noticias. Ajá. Bien. Pero no hay problema. Si quieres ir a tu casa, yo te cubro. No, ¿cómo crees? No quiero tener problemas con el señor Brice. Yo quedé de cubrir a Salsero y lo voy a hacer hasta que salga y venga a reemplazarme. Bueno, niña, ¿y a ti qué te pasa que no has probado bocado? Debes de estar enferma. Porque tu mínimo siempre te come estos platos de chilaquiles. Y yo creo que las alitas de pollo que me comí anoche me cayeron de peso porque me duele la barriga. Ay, cómo lo siento, Polita. Y ya, cuéntenos. ¿Qué tal la pasaron, eh? ¿A dónde fueron? El güerito me llevó a un lugar de té bonito donde la gente canta con micrófono. Polita, fue la sensación de la noche. Cuando se lanzó a cantar fue increíble. No me digas. Bueno, Polita, ¿qué guardado tenías eso de la artista? Pues, sabe nomás una que tiene sus gracias. Pero ya me di color que tengo que bajar de peso si la quiero hacer en esto de la cantada. Así que a partir de ahora voy a cerrar el pico. Hola, buenos días. ¿En dónde? Sí, de acuerdo. Tomasina, tengo que salir. ¿Para verte con quién? Polita, siéntate, por favor. No seas curiosa. Tengo que ver a mi hermana y es algo urgente, pero no me traigo. Oye, espérate. ¿En qué te vas a ir? Yo te presto mi mola, mi camioneta. Gracias, hermano, pero si Salsero regresa la vas a necesitar para pasar con la familia. Niki todavía no se levanta, así que puedes llevarte su carro. No, no, no me quiero meter en problemas con ella. Mejor voy a tomar un taxi. Eso, déjamelo a mí. Pídele las llaves a los vigilantes. Muchas gracias. Regreso pronto. Oye, espérate, güero. Cuídate mucho. ¿Me saludas a mi cuñada? Polita, ¿no es bueno que bromees con esas cosas? Sí, no es broma. Va derecho a la flecha. Pues peor aún. Tú sabes que en esta casa no se permiten relaciones entre compañeros de trabajo. Uy, Tomasina. Ya se me quitaron las ganas de hacer dieta. Oye, Polita. Había mucha gente anoche, ¿eh? ¿No te pusiste nerviosa? Ven. Espero que en su momento todo funcione correctamente. Seguro, reinita. ¿Cree que si no supiéramos lo que hacemos, trabajaríamos para la señora Odette Longoria? Pueden irse. ¿Qué esperan para alargarse? ¡Piérdanse! ¡Fuera! ¡Fuera! Hola, Kendra. ¿Qué noticias me tienes? Todo el listo, Puchis. Ay, no te imaginas lo linda que quedó la suite. Eso habrá costado un dineral. Efectivamente. Pero es una inversión que vale la pena. Además, esto lo vamos a capitalizar con creces. ¿Ya te diste cuenta que tienes que seguir confiando en mí? En realidad, no lo sé. Porque el que quieras casarte con Nelson Briss sigue sin convencerme del todo. Ese tipo es solo un escalón más en nuestros planes. Piénsalo, Puchis. El fin justifica los medios. Good morning, Nikki. Nikki, despierta. Acaban de llegar Jenny y Denise y queremos organizar un buen plan para divertirnos. ¿Y Guzmán? No lo he visto. Parece que no está. Pero ¿sabes qué? A mí ese cuate ya me vale. ¿Neta? En buena onda no te creo, Navidad. Pues créeme, yo a metros con los hombres que se revuelcan con las expogatas. ¿Y tu robocot? Es uno de esos. ¡Iu! ¡Qué asco! ¡Ay, ya vístete! No, 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 no. Yo prefiero que nos quedemos todo el día en la alberca. Neta, la vamos a pasar súper nice. Ok. ¿Pero vas a tener que prestarnos bikinis a todas? Ay, o sea, no problem, obvio. Mira, escoges. ¿Tú cuál te vas a poner? Pues... Con este no me veo tan gorda, la verdad. Ese está muy bien porque te disimula las llantitas. ¡Qué perruches soy! Es ella. Es ella. Es mi madre. Gracias por venir, cariño. Y mi nieto consentido, ¿por qué no lo trajiste? No, se quedó con Cristina y con Liliana. Mira, la verdad no me pareció prudente traerlo, mamá. Y entonces hiciste lo que te pedí. ¿Le llamaste a tu hermano? Sí. Y me siento muy mal por haberlo presionado. La verdad, mamá, hacerlo venir aquí con una cantidad de mentiras. No sé, Beatriz, pero es la única manera de acercarme a Francisco. Necesito verlo. Pedirle que me perdone. Así como tú lo hiciste hace algunos años. Y... ¿y vendrá? Sí, mamá. Debe estar por llegar. ¿Pero por qué Beatriz se prestó este engaño? De plano, qué mal plan que le prestaste mi carro a ese abusivo, ¿eh? No, Guzmán no es ningún abusivo. Tenía una emergencia y se me hizo lo más natural facilitarle las cosas para que llegara más rápido. ¿Ah, sí? ¿Y cuál fue esa emergencia? Ah, ya sé. Irse al mercado, ¿no? Con Polita a tragar pitangas. Mira, para que te enteres, ese tipín anda con Polita. Para mí, que anoche tuviera su acostumbre. ¿Qué cosa se te ocurre en corazón? Entre ellos solo hay una bonita amistad. Voy a decirle a Yanmarie que tú y tus amigas van a tomar el desayuno en la alberca. ¿Y será que tu hermano no va a venir? Mamá, a mí Francisco me aseguró que lo haría. Aunque, mira, él está en horas de trabajo pero va a pedir permiso para salir. Mira, mamá, mi hermano tiene una herida muy grande. es una herida que todavía no ha cicatrizado. A mí no me parece justo que tú remuevas todo ese dolor por uno de tus impulsos. No, no es un impulso, Beatriz. Yo necesito su perdón. Ya no puedo seguir así. Voy a cambiar. Recuperar lo más grande que la vida me ha dado. Mis hijos, no hay un solo día que no me arrepienta del gran daño que les hice al abandono. ¿Por qué Beatriz me hace esto? Está decidido, Felipe. Me voy. Es lo mejor. Y es como una cobarde. Me abandonas, abandonas tu casa para largarte a los brazos de tu amante. Suéltame. Nunca podré perdonarla. Nunca. ¿Sabes qué? No fue tan mala idea quedarnos a tomar el sol. Me hacía falta broncear, ¿Dónde se habrá metido Guzmancito? Oye, ¿y el gatete de tu guarda salió? Ni idea, pero obvio que no tarda en aparecer. Niki, vamos a meter. ¿Ya me perdonaste que quisiera seducir a tu sexy sombra protectora? Nabila, X, ¿ok? Ya te dije cero que ver. Mira, él es el escolta que me obligan a traer puesto. Pero Game Over, me resbala lo que hagas con él, si es casado, si no, simplemente no me importa, ¿ok? Ay, sí, ajá. ¿Es en serio? Pero te entiendo, a mí ya tampoco me interesa. Huele a perfume barato y prefiere salir con las chachas. ¿Es? Un loser. ¿Y ese mi rey de dónde salió? Nabila, es la escolta de mi mamá. Qué buen gusto tiene tu mami para elegir guardaespaldas. Seguro hace casting para escoger. Mi mamá no se fija en los hombres como tú, ¿ok? Que todo lo es buenísimo. Si lo dices por Guzmi, ese tema ya, omítelo. Neta. ¿A qué no está nada malo? Te advierto que es casado, Nabila. Guzmi también. Y por lo visto, te valió. Voy a divertirme un rato. ¿Ya viste? ¿Qué onda con la vila? Me dijo que Guzmán ya la sacó de onda. No. Sí, ya lo difuminó de su vida. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, señorita? Nabila. Soy Nabila. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? José Ángel. José Ángel Arriega. Para servirle. José Ángel. Cuéntame, ¿no te aburro estar todo el tiempo de pie vigilando? Pues, es un poquito cansado, pero tanto como aburrirme no, pues, para eso me pagan. ¿Te gustaría nadar conmigo, José Ángel? Ah. Pues no, nadar no, porque la verdad es que estoy trabajando. Eres así como esos tipines rudos de las películas que andan armados hasta los dientes. Ah, no, señorita, no. A mí no me gustan las armas de fuego. Más bien me gustan las armas blancas, ¿sabe? Güey, claro. Una pistola blanca es mucho más cool. Súper cool. ¿Güey? Vamos bien, José Ángel. ¿Ya logré sacarte una sonrisa? Es que usted es un poco llevada, ¿eh? Ay, mucho gimleta. No le digo. ¿Qué tal si probamos qué tan rápido reaccionas? ¿Cómo? Sí, que si de repente me siento mal y me desmayo, tú me... Ay, señorita, ¿qué tiene? Señorita, ¿qué le pasa? Reaccione, por favor. Señorita, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Nabila? ¿Qué es lo que me...? ¿Nabila? Arriaga, Nabila, ¿qué haces? Checando a tus guardaespaldas. Porque de repente se me antojó tener uno para mí solita. Discúlpela, Arriaga. Nabila es una joven muy bromesta. Ya me di cuenta. Imagino que su esposa debe de estar esperándolo. ¿A qué hora se va? Es que estoy esperando a que regreses al cero. Arriaga. Señor. ¿Alguna novedad? No, no, señor. Todo está en orden. Le pedí a Yanmarí que hiciera una parrillada para la comida. Cielo, eres una excelente anfitrión. Con permiso. Propio. Hola. Hola a todos. Puedes pedir lo que sea que el brillo en mis ojos sea tu carretera. Puedes pedir lo que sea que mienta contigo que nadie lo creara. Puedes pedirle que llenes de besos la lluvia, mojarte con ellos. Pídeme llenarte el mundo Señor. Verdadero. No, nunca me pidas dejar que deje de amar y dejarte de mí. Nada es.